Buenas bienvenidos a soñarcon.online Bien hoy me toca hablar sobre soñar con el número 11. El número 11 es uno de los números de mayor impacto que tiene en la realidad. Constantemente puede verse en muchos lugares y varias veces al día por personas que tienen una conexión especial con el mundo espiritual. El verlo dentro de un mundo onírico representa también esta relación con el alma y el espíritu. Si has visto en tus sueños este número entonces quédate para descubrir su verdadero significado. ¿Qué significa soñar con el número 11? El soñar con el número 11 es un mensaje de tu inconsciente que dice que el camino que se está transitando es el correcto, que debes seguir adelante y prestar atención porque pronto se presentarán cambios en tu vida. Soñar con este número es un aviso de que llegó el momento de hacer lo que de verdad se siente que hacer sin pararse a causa de las dudas. Bien ya sabes lo que significa soñar con el número 11. Si te ha pasado ponlo en los comentarios y te ayudamos a buscar una interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos un fuerte abrazo.